de la asociación de municipios de Cochabamba confirmaron la asistencia de los 48 alcaldes del departamento. Va a ser importante que todas las autoridades de nuestro estado plurinacional estemos presentes y debatamos y saquemos conclusiones para el bien de todo nuestro país. El consenso que se ha dado a través de las distintas reuniones que se ha hecho con distintos sectores ha hecho que se emite ese decreto supremo, pues el 4760. Entonces, por lo tanto, nosotros ya hemos confirmado la presencia con Bandeco y también los distintos alcaldes del departamento también han confirmado la presencia y esperemos que esto sea una medida que conozca el país en su integridad de cómo se está trabajando para tener un consenso con consenso. El presidente ha tomado todos los recados para que garanticemos la presencia de los alcaldes a nivel nacional, gobernadores, rectores, instituciones que van a estar presentes y con seguridad será un encuentro que dará luz verde a que tengamos un censo con consenso.